yo ya puse chicas mi prebase y voy a poner como les enseñe ese color como un amarillito tiene un poco de brillo lo voy a poner en la parte de lágrima arriba en esa primera parte luego voy a estar poniendo de este color que es un color como salmón le tira como a rosadito también lo voy a estar poniendo en la otra mitad del ojo de esta forma así luego lo vamos a arreglar mejor ok ahora como les dije vamos a arreglar otro poquito lo que son nuestros colores que ya puse vamos a poner un poquito mas del color amarillo así y ahora en la parte de la cuenca del ojo voy a estar poniendo este color verde de esta forma este maquillaje me ha resultado un poquito difícil ya que pues es la primera vez que también hago maquillaje así pero espero y les guste chicas lo hago con mucho cariño para todas ustedes y aparte porque me gusta también estar como les quisiera aprendiendo otros nuevos estilos en el maquillaje y así lo mismo hicimos en el siguiente ojo también así más o menos así voy a empezar a difuminar con lo que es el verde también los dos puntos antes de todo esto eh yo también ya había marcado lo que es el hueso de mi ceja abajo y había puesto un color blanco un iluminador para poder para que nuestra espeja pues se vea mas 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 limpia ya eche en los dos ojos y ahora con una sombra negra también voy a delinear lo que es toda la orillita de acá del ojo así de esta forma para que después pues no nos cueste el delineado porque como les digo a mí también todavía me cuesta hacerme el delineado que me quede perfecto perfecto bueno sigo haciendo la linea acá se la vamos a llevar bastante alta en toda nuestra linea del ojo así y luego voy a estar este trayéndola de esta misma forma para este lado acá así como haciendo una tipo V y voy a difuminarlas también los dos lados de mi ojo voy a difuminar ahí y voy a difuminar mi otro lado igual hice lo mismo ok con los dos ojos eh si hice el video bastante ahm solo les enseño pues así partecita para que no se me haga muy largo pues tampoco se aburra porque con ser así este me ha salido bastante largo el video y voy a seguir rellenando lo que son los colores que se perdieron un poquito retocando un poco para que pues no se nos pierdan los colores y ahora del otro lado de mi brocha voy a estar con el otro color amarillo y igual voy a estar retocando los colores así así y ahora con mi delineador en gel también voy a estar delineando todo lo que había delineado con sombra negra así 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 de esta forma así de esta forma chiquitas hermosas y luego voy a estarme llevando esta línea para arriba ya ustedes pueden hacer la línea pues hasta donde ustedes quieran también yo lo hice bastante largo bastante dramático de esta forma el maquillaje árabe perdón es bastante así como dramático y muy bonito me encanta mucho como se maquilla ese maquillaje árabe me encanta así más o menos así y pues como pueden ver ya hice mi otro ojo también aunque las líneas a veces no me quedan muy bien pero hay más o menos chicas ahora voy a estar poniendo del color amarillo en toda la parte de abajo de mi ojo también así y voy a estar delineando también mi ojo voy a estar sacando esta línea así para alargar más el ojo para alargar más el ojo así y también lo voy a estar delineando por la parte de abajo así chicas este más o menos quedó así y voy a sacar la otra línea también en la parte de abajo en la segunda línea que viene desde la parte de abajo para afuera y así me parece que yo estoy muy bien y que es este que otro me parece y que no me la consecuencias es decir que también mi ojo 8 estamos aquí y como les decía un saludo ojo a todas mis amigas de Facebook, a todas mis amigas de YouTube, a mis suscriptoras, a todas, a todas, de pelo, le mando muchos abrazos y muchos besos a cada una, así rellenando esa parte de ahí, así, y lo mismo haré con mi otro ojo también, ya esos quedaron así los dos, y también del mismo lápiz blanco voy a estar poniendo un poquito en esa parte del animal, para que nos ilumine un poquito, y encima de eso voy a estar poniendo también un poquito de sombra iluminadora, así chicas, más o menos así, ya arreglé mis cejas también un poco, estoy aprendiendo como saben, a poder arreglar un poco mejor mis cejas, todavía me cuesta, jeje, y ahora voy a estar poniendo un poco de mi base en la cara, entonces lo pueden poner ya, que sea con los dedos, o con brocha, como sea, ahorita, yo lo voy a estar poniendo con mis dedos, siento que se me hace pues un poco más fácil, y voy a estar poniendo también mis polvos, mirando a mi esposo atrás, acaba de venir de trabajar, y anda jugando, jeje, con su perrito, un poco más fácil, y luego voy a estar marcando un poquito, y voy a estar poniendo mi rubor, máscara de pestañas también, en esta ocasión también voy a estar poniendo mis pestañas postizas, como pueden ver, ahí ya quedaron más o menos mis pestañas también, pueden pasar por el lado de encima, esperar que la pega seque, y poner un poquito más de lo que es sombra, o también pueden poner un poquito más de lo que es su delineador, estoy poniendo la segunda base de pestañas, perdón, de máscara de pestañas, para que mis pestañas postizas y las mías se unan, este más o menos quedó así, en mis labios voy a estar delineando con un mismo tiempo, voy a llenar también todos mis labios de este lápiz rojo, un momento rápido chicas, un momento rápido chicas, un momento rápido chicas, un momento chicas, un momento rápido chicas, un momento rápido chicas, un momento rápido chicas, y luego voy a estar poniendo este labial, que es un color como rosado en toda la parte de adentro, así, para que dé un poco de griego, olvidé poner un poquito de lo que es sombra, o mi delineador negro a un lado de encima de las cejas postizas, de las cejas postizas, pero ustedes hagan lo que es, y ya estoy poniendo este toquecito así, para darle un look así medio árabe, jejeje, bueno algo así, este es como un, este se pega, este es como para adornar, y pues me lo puse acá, lo vi interesante para podérmelo poner en la frente, y ya pues quedo así chicas, espero que les haya gustado, me alboroto el pelo, me pongo más, más mechurita, jeje, y ya pues quedé así chicas, este maquillaje quedo así, espero les haya gustado, un besito, y muchos abrazos para ustedes, ok, las quiero mucho, bye, dios me la bendiga, muah. ¡Gracias!